Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver qué pasó después de la presidencia de Yrigoyen en Argentina. Para 1922 se da la segunda presidencia radical consecutiva en Argentina de la mano de Alvear. Alvear, junto con su vicepresidente González, sacaron el 48% de los votos en los comicios. ¿Por qué Alvear como candidato? El radicalismo quería proponer a otro candidato porque la constitución no avalaba un mandato consecutivo para Yrigoyen. Es decir, no se podía presentar de nuevo para tener dos mandatos consecutivos. Por lo tanto, proponen a Alvear como candidato. Venía de una familia bastante rica y conocida de las más tradicionales de Buenos Aires. Por lo tanto, sabían que los conservadores también tenían posibilidad de votar a los radicales y mantener contento a distintas clases sociales. Esta fórmula claramente triunfó, Alvear gana las elecciones y para 1924 se da una clara división entre los radicales. Porque Alvear no veía con buenos ojos los patronazgos estatales, es decir, darle cargos públicos a gente de confianza, venir y otorgar, pedime un cargo y yo te lo doy. Eso no lo veía bien Alvear y las intervenciones federales no era algo que a él tampoco le gustaba ni apoyaba como política. Estas cuestiones que Alvear critica de Yrigoyen se empezaron a ver dentro del gobierno. Entonces hubo un quiebro, una división entre los radicales. Los radicales personalistas y los antipersonalistas. Los personalistas apoyaban la figura de Yrigoyen y sus políticas, las intervenciones federales, el patronazgo, el clientelismo y también el peso que tuvo la educación. Y los antipersonalistas creían que no era bueno que la figura de Yrigoyen sea tan fuerte, este liderazgo personalista que habíamos hablado anteriormente, y apoyan más las ideas de Alvear. Las principales figuras de este movimiento antipersonalista van a ser Melo y Gallo. ¿Qué pasó durante la economía de este periodo de Alvear? Justamente el modelo agroexportador que venía incentivando Yrigoyen también lo vuelve a incentivar Alvear, o sea, lo sigue incentivando, pero se daban conflictos dentro de la actividad ganadera. Por un lado estaban los criadores y por otro los invernadores. El precio de la carne vacuna variaba en función a si se criaba desde el campo o si se generaba en invernadero. Por lo tanto empezó el conflicto entre salario y precio de carne vacuna para la exportación dentro de este marco de modelo agroexportador. El crecimiento del salario fue bastante contundente en este periodo y también hubo un problema, el mismo problema que tuvo Yrigoyen lo tuvo Alvear. ¿Qué hacer con el gasto público tan elevado? Alvear encontró la solución en aumentar las tarifas aduaneras, o sea, todo lo que ingresaba a la aduana, se le cobraba una tarifa mayoritaria para poder solventar este gasto público excesivo que había tenido el gobierno en este periodo. La industria interna empieza a reacomodarse Alvear sí quiere realizar un proceso de industrialización interna para incentivar la economía local y eso genera gran demanda, por lo tanto el círculo de la economía vuelve a compensarse. También apoya una idea muy importante que había promulgado Yrigoyen, que era la de yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, YPF, de poder poner pozos petrolíferos dentro de nuestro territorio nacional y así poder incentivar a la industria energética y llegar al autoabastecimiento nacional en cuestiones de petróleo y de energía, sobre todo para los automóviles y para otros usos del petróleo. Eso lo siguió incentivando y vamos a ver que es la etapa más fuerte de lo que es YPF en la historia argentina. Bien, este es el periodo de presidencia de Alvear, después de Yrigoyen. El video que viene vamos a ver cómo retoma Yrigoyen, porque yo les había anticipado que tiene dos gobiernos. Él vuelve a asumir el cargo de presidente y vamos a ver qué sucede con eso más adelante. Les mando un saludo a todos, espero que se haya entendido. Gracias.